Doctor Jaime del Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo malo. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Jaime, buen día, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que ayer es un tema ya recurrente este de la señora, de la señora Dina Boluarte, de la señora Patricia Benavides, de la señora Inés Tello de Ñeco, pero ¿qué va a pasar ahora en la Junta Nacional de Justicia? Resulta que los señores Aldo Vázquez Ríos y la señora Inés Tello de Ñeco prácticamente están afuera, pero los accesitarios no quieren tomar el cargo y entonces estamos en una situación que jueces y fiscales supernumerarios hacen lo que les da la gana, cobran ya, cobran con chaveta y antifaz y no hay pues junta, no hay el colegiado que debe cambiar a estos fiscales, a estos jueces corruptos. ¿Qué va a pasar, doctor? Sí, pues ya salió una norma al respecto, ¿no? Se han endurecido las normas para el ingreso y la aceptación de supernumerarios. Me parece que eso es lo que está esperando también la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero hablando de justicia, Dina Boluarte ha condecorado al presidente del Poder Judicial, don Sebabó, el día de hoy. Sí, sí. Y Arevalo Vela ha recibido la condecoración. La señora, el alcalde la condecoró a Patricia Benavides también. Sí. López Aliado. ¿Qué quiere decir? Sí, lo que decía un amigo, antes a los ladrones los colgaban en la cruz, ahora les cuelgan la cruz. ¿Cómo han cambiado los tiempos con la cruz? Entonces, de Ripley, ¿no? Porque se supone que el presidente del Poder Judicial, su institución, va a recibir en juicio oral el proceso que se le siga a Dina Boluarte y a su ministro. Sin embargo, él está recibiendo condecoraciones. Entonces, o es un imbécil que, figureti, a veces ha ido a calzar a Punta Cana, llevar invitados hasta allá, y ahora recibe esta condecoración. Es tan figureti que puede incurrir tan fácilmente, ¿no es cierto?, en la vanidad del poder y que no está preparado para ser un presidente del Poder Judicial. O, de otro lado, es parte de la gran mafia, es parte de la organización de Patricia Benavides, es parte de la organización alano fujimorista, o simplemente él cree que aquí no se va a hacer justicia, pues. Que Patricia Benavides va a hacer respuesta y acá todo quedará en el baile de la marinera del gran burdel. ¿No es cierto?, entonces, Don Salvador, esto es realmente preocupante, ¿no? Ha recibido el premio como, en calidad de que es el primer juez laboral que ha asumido la presidencia de la Corte Suprema de la República. ¿Qué tal jugada de los vocales supremos, no? Vamos a poner a un tonto que no sabe derecho penal, en su vida ya hace 40 años que no lee ni una página de derecho penal, lo vamos a poner ahí, en laboral, ¿no es cierto? Y ahora nos quedan las inmensas dudas, ¿no? La sociedad... Una, perdone que le interrumpa, doctor, en un momento en que precisamente la justicia penal es la que más chamba tiene, porque la justicia laboral es la que está más reducida, mientras exponencialmente los delitos se han crecido, y la justicia penal es la que más atiborrada de despedida sin estar, ¿no? Y sin embargo ponen a un... Para mí, no quiero usar el término de ignorancia, ¿no? Pero una persona, pues, que no está capacitada para llevar las riendas del Poder Judicial, porque él inaugurando... Pero usted es testigo de excepción, ¿cómo están los jugados laborales, don Salvador? Es como si estuviésemos en el siglo XIX, procesos judiciales que se están demorando 20 años, procesos judiciales en los cuales presentas una apelación, y la ley dice que a los tres días, rápidamente, ya, debe estar en la sala laboral, demoran meses y no lo suben. O sea, ¿qué mequetrefe de juez laboral tenemos ahí premiado por Dina Boluarte cuando la justicia laboral en el Perú es una de las peores, don Salvador Otoño? ¿Cuánto de indemnización le dan a los trabajadores con la ley fujimorista? Que dan pesetas. Yo, ¿cuántas veces? Por eso ni veo juicios laborales. No es porque desprecie eso, es un proceso sencillo para cualquier abogado que tiene experiencia, es un proceso sencillo. Pero a veces me da pena ver las lágrimas de los obreros que se han demorado, ¿cuánto, don Salvador, o empleados? Se han demorado 10 años, 12 años, para que les den 4.000 soles, 5.000 soles, oiga usted. Y el abogado ya se comió 8.000. Y el abogado, lo peor de eso, don Salvador, otro día. Entonces, todas esas cosas no se ventilan, los periodistas que no hay en el Perú, porque acá no hay como los periodistas ingleses que no les interesa si es el rey, la reina o el príncipe. Igual le dicen sus verdades en su cara y escriben las verdades urticantes y quemantes. Acá no, acá tenemos unas partes sobones de periodistas, todos bajo planilla naranja, mermelada naranja. Tenemos ahora un mequetrefe del presidente del Poder Judicial que lamentablemente está en la calle en materia penal y como usted dice, es justo y necesario para la mafia. Fíjese cuánto ha avanzado la mafia y él, nada. ¿Qué mejoras ha hecho? Se le ha pedido a Arevalo Vela, señor, forme usted un juez ad hoc para ventilar los casos emblemáticos de corrupción y de mafia. ¡No, no quiero! Y ahora recibe su condecoración, jajaja, jijiji, bechitos con Dina Boluarte, qué lindo, ¿no? Pero vamos a la estupidez de la razón para condecorarlo, ¿no? Porque es el primer juez laboral que llega a ser presidente de la Corte Suprema. Más adelante será el primer juez constituyente que llegue a la Corte y también hay que condecorarlo. O sea, por ser el máximo exponente de su línea, hay que condecorarlo, ¿no? Es ridículo, ¿no? Aca la información. La cuenta oficial del Poder Judicial, la cuenta oficial con fotitos. Sin embargo, les voy a leer de la Ley Orgánica del Poder Judicial, capítulo 3, prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades. Artículo 40, prohibiciones. Está prohibido a los jueces. Número 2, aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge o conviviente y pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición se aplica en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o capacitaciones a cualquier institución nacional. o internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado. ¿Está claro? Sin embargo, hay muchos vocales, recuerdo usted, don Salvador, que recibían viajes por la Universidad San Martín de Porres. Los enviaban a París y di vuelta a ellos y a sus esposas. Ahí está, inclusive fue un presidente del Poder Judicial, Tabara, recuerdo usted, Pancho Tabara. Él y otros guagamas recibieron viajes, se fueron de viaje a un evento sobre César Vallejo. Y el periodista le dice, señor, pero si usted es juez, ¿cuándo usted ha escrito sobre literatura? ¿Qué sabe usted sobre César Vallejo? No, es que es un evento cultural. Fíjese, gente que no respeta la ley. Ahí está Arevalo Vela y ahí está el artículo 40 que acabo de mencionar. ¿Qué tal sinvergüencería? ¿Qué tal descaro en nuestras narices? Y ayer la policía metiendo puñetazos a una mujer embarazada en la Plaza de Armas, don Salvador. ¡Puñetazos! Ahí está el video que está circulando en redes, don Salvador, otro día. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Qué sucede? No, y recuerda, hay que insistir en esto, doctor. Perdona que le corte para insistir. Pero la señora Patricia Benavides recibe condecoración del alcalde Rafael López Aliaga, pese a que López Aliaga está investigado por enriquecimiento, por lavado de activos, no sé, por otros delitos, ¿no? No, no, no ha podido acreditar cómo ha hecho tanta fortuna y sin embargo la condecora nada menos que a la titular de la acción penal, la que tiene como función perseguir el delito. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Vuelvo a repetir, estamos en un sistema burdelesco, ¿no? Tipo Moulin Rouge, ¿no? Donde aquí se paga por prostituirse al juez, se paga por prostituirse al fiscal, ¿no es cierto? Y cada quien elige la más carnosa, ¿no? Para satisfacer sus bajos instintos jurídicos, políticos y económicos. Eso es lo que está pasando. Ayer he visto con estupor, vuelvo a repetir, un policía metiendo en un puñetazo una mujer embarazada y a otro señor, a un anciano, le ha roto la nariz y al otro le ha roto la cabeza solamente por protestar contra Dina Boluarte. Para eso son buenos, para eso les pagamos más que a un profesor, porque cerraron la plaza de Armas. Cerraron la plaza de Armas, pero las plazas son del pueblo, don Salvador. La República es del Perú. Nuestras plazas y nuestras calles nos cuestan nuestro dinero. No le cuesta a la policía, nos cuesta a nosotros nuestra plata mantenerlo. Para eso hemos creado plazas, para eso queremos calle, para eso queremos a la meda, para protestar, para celebrar cuestiones patrióticas. y va a venir un mequetrefe a cerrarlo en la puerta y encima un malnacido meternos patadas, puñetes, está rompendo la nariz. ¿Qué es esto? ¿Qué diferencia con otros países, ¿no? Estados Unidos en la Casa Blanca marchan ahí y le gritan a Biden lo que quieren y nadie les prohíbe que estén en la calle. Bueno, una lástima. ¿Qué le parece, doctor, lo del, parece que esto de los, de los bonos que ha emitido Rafael López Aliaga trae cola para el, para el ministro Álex Contreras, ¿no? Porque es el que ha permitido y nos, nos deja mal y lo de, lo de la señora Dina Boluarte cada día. Disculpe, don Salvador, ahí están las imágenes para que nuestro público lo vea. Mire cómo este salvaje golpea a la mujer, mire, mire, ahí está, la tumbó de dolor a la mujer. Ahí está, en el piso, nuestra hermana. Qué indignación, ¿no? Qué lindo. Ese es mi Perú. Estamos igual. ¿Y qué ha dicho la señora Dina Boluarte? Igualito. ¿Y qué dice la señora Dina Boluarte que sale a decir peruanos y peruanas hermanos, hermanas, hermanas? Hablando de hecho todavía, hermanitas. Sí. Qué horrible, qué feo. Bueno, y eso, la verdad que nos deja muy mal en el mundo entero, ¿no? Porque eso no, no, no se queda acá en el Perú, eso sale al exterior. ¿Qué es esto? La Inspectoría General de la República ya archivó los casos sobre la matanza del 2022 y los que han venido a Lima han pedido que la línea de mando, la cadena de mando ya debe estar procesada. Sin embargo, la cadena de mando, lo que yo le dije a ustedes es fácil, es sencillo. ¿Quiénes golpearon? ¿Quién ha golpeado salvajemente esta mujer? Basta, el servicio del día. ¿Quién estuvo de jefe y quiénes estuvieron de sus oficiales? Para adentro, inmediatamente investigarlo. Pero acá los encubren y Vina Boluarte saca al oficial que es de datos a la prensa o datos al Ministerio Público. Ha puesto a un William Ortiz que es un mequetrefe de primera, lo que ha hecho es tratar de apostrofar a Harvey Colchado, ha sacado a sus amigos y ahora parece que quieren desaparecer la divia porque están investigando a su hermano Nicanor. Mientras el Ministerio Público por lo menos don Salvador, el fiscal de la Nación abre investigación contra Darwin Espinoza y Quirá Alcarras. Ajá, sí. Qué bueno. Por lo menos se está avanzando. Y Dele Espinoza, la fiscal supremo, ha llamado el primero de mayo un feriado, le ha llamado a Patricia Benavides para que declare en su oficina. Y hoy día dos de mayo van a declarar otros testigos porque están saliendo más testigos don Salvador. Y hay gente que está diciendo quiero declararme colaborador eficaz. Jefferson Moreno, don José Peralte de repente está enterado, la estrellita del TikTok, el abogadito TikTok, Jefferson Moreno, asesor de Patricia Benavides. yo soy el asesor. ¿Y ahora qué es? Es el primer soplón del caso de la organización criminal. Porque hasta Christian Hockwater lo ha denunciado en Canal 2. Él está diciendo sí, me trajeron el documento para ver si podía hacer esta denuncia contra Pedro Castillo, contra Zoraida, Ábalos y contra tanto. Jefferson, a ver, Jeffrey, tú encárgate, ¿está bien o no está bien esta denuncia penal? O sea, Jefferson Moreno, Castillo Alba, que está preso, ¿no es cierto? Y Abanto eran las estrellitas de esa página jurídica LP. Llamada de atención para ustedes, señores. ¿Ustedes están promocionando a gente vinculada a la mafia? A mí me llegan todas tus publicaciones y me da asco ver este tipo de cosas. Los profesores que estuvimos en San Marcos nunca, nunca estuvieron vinculados a actos de coronavirus. Es más, ellos no querían participar en temas políticos. Ellos lo decían clarísimo, yo soy abogado, yo no me meto en política, yo soy un jurista, yo soy un académico, pero estos cuachafitos de TikTok, de Don Salvador, fíjense, Jefferson Moreno, el máximo soplón de este tiempo. ¿Cómo ha quedado? Toda su clientela va a tener que irse, pues es un soplón. Un tipo que no sabe guardar la reserva, porque los abogados tenemos tenemos ese privilegio, no podemos contar sobre las relaciones entre nuestro cliente, ¿no es cierto?, y el patrocinador, y tampoco nos pueden obligar a decir nada al respecto. Pero Jefferson Moreno, perdón, le picó la lengua y comienza el hombre, ahora le dicen Jeffrey el Rocoto. y el decano del Colegio Abogado de Lima, Don Salvador, me acaba de decepcionar, acaba de decir Raúl Canelo, Raúl Canelo, señor, gracias Don Salvador, Raúl Canelo, acaba de decir Don Salvador, está salvajada, escuche, señor Raúl Canelo y amigos abogados, ha dicho que se han quejado porque han votado abogados de universidades chatarra, eso es discriminación, yo no los voy a discriminar, no, 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 el Colegio Abogado de Lima les va a poner una academia, les va a poner una academia y los va a capacitar, oiga usted, oiga, Don Salvador, eso es lo que hay que hacer a nivel profesional, ponle una academia cuando sean estudiantes, pero no cuando tienen el título regalado a un sol por las universidades basuras, la competencia desleal contra abogados que han preparado seis años y que han litigado décadas, ahora se van a ver atacados, mermados, ofendidos, ¿no es cierto?, perjudicados por un ejército de abogaduchos, de asol, de atítulos de asol y que el Colegio de Abogados de Lima los avala, ¿qué le pasa a usted, señor Rabanal? ¿para eso lo hemos elegido? ¿para que perjudique a los abogados? ¿Miembros de la orden? Por Dios, qué indignación, Don Salvador, pero doctor, parece que eso es el denominador común, Recuerde usted lo que están haciendo con los profesores que no, que no, no calificaron, ¿no? Ahora le están dando la oportunidad, o sea, el decano del Colegio de Abogados está haciendo lo mismo, están en la misma línea. Qué aguda crítica, Don Salvador, muy oportuna y precisa y preciosa. Estamos en este tiempo de la politiquería banal. Porque lo que está haciendo Raúl Canelo Rabanal es politiquería barata. A nosotros no nos engaña, señor Raúl. Lo que usted está diciendo, señor decano, es, yo necesito esos votos. Ya están inscritos, ya están colegiados, esos votos los jalo yo. y necesito esos votos. O sea, quiere ser candidato a congresista porque ya ha salido electo decano, ¿no? O quiere la reelección. Pero maltratando el colegio, esos cientos y miles de abogados de esas universidades que el título les ha costado un sol o regalado. Ojalá que esto no... ¿Cuánto nos cuesta a los abogados? ¿Cuánto nos cuesta de todos los que cotizan? Ojalá que esto que han hecho con los maestros y ahora con los abogados, no los hagan con los médicos. Médicos que no han sido capacitados por... viejo, la gente va a comenzar a morirse. Buena pregunta, inteligente, don Salvador. ¿Qué cosa ha salido de denunciar el ex ministro de Salud, ese señor Ugarte, a quien le tengo mucho respeto porque ese señor en pleno COVID, don Salvador Otoya, recuerde usted, se fue a Iquitos a exponer su vida. cuando morían en Iquitos, recuerda usted, diosamente, el señor agarró y dijo, me voy a Iquitos. Nadie se lo pidió y se fue a Ugarte allá a exponer su vida. Gracias a Dios no le pasó nada. Acaba de denunciar, don Salvador, que las universidades chatarra no tienen alumnos capacitados. No aprueban el examen de suficiencia médica para el Colegio Médico del Perú. No lo aprueban. ¿Y qué cosa ha hecho el Parlamento, don Salvador, con la mafia universitaria metida ahí? Ha sacado una norma para que, no importa que esté jalado, hijito, anda nomás a hacerse de un papito, no importa. Y eso lo comentamos aquí en Radio Moderna. Entonces, ese es el modelo fujimorista, pues amigo, ese es el modelo fujimorista. A ellos lo que les interesa es plata y voto. Nada más. Linda frase, plata y voto. No les interesa que la gente muera. No. Y acabamos de verlo con ese, con ese médico Fom, ese cirujano plástico que le hizo una liposucción a una señorita, ¿no? Y le había perforado a los intestinos, le vino una septicemia que en cuatro días no se dio cuenta. 16 perforaciones, don Salvador Otoya. Gracias por poner esa palanca de apoyo valiosa. Fom es el sobrino de una de las parlamentarias fujimoristas más odiadas de la República. Una de las más brutales y de los audios, Rosa Bartra. Y los familiares de esta muñequita mili creo que han denunciado que ella ha ido a ofrecerles dinero. Cállense la boca, tomen un billete y váyanse a llorar por otro lado, ya no molesten. Y la han mandado a la porra. Y ella ha dicho no, que mi sobrinito, que no, y los familiares le han dicho 16 perforaciones, don Salvador, 16. Una puede ser. De repente al mejor cirujano se le pasó una perforación. Pero aún así no lo creo. Pero 16 que le han metido esas agujas que parecen para 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 desinfectar por el mosquito dengue. Parece que le ha puesto una aguja de ese tamaño, tan salvaje o ha estado borracho o coqueado, 16 perforaciones. Se tenía que morir, don Salvador. Lamentablemente. No, de repente, no sé si usted conoce esa famosa pluma que usan para robar arroz, para robar granos. Exactamente. La meten al saco. Conoces tú, Juan Ibor. Es un aparato de metal que tiene una punta. La meten al saco. Saco, así es. Es el tiempo de nuestras abuelas, ¿no? Cuando había los costales de, ¿cómo se llaman? Unos costales con unas líneas, ¿no? Costales antiguos. De ahí variaron a los de polietileno. También le hacían hueco. Ahora le han puesto de papel, ¿no? Para que se pueda notar si hay hueco, ¿no? Entonces, fíjese, me hace acordar la cerveza cristal cuando venía en cajón de caja de cartón. ¿Recuerda, Salvador Otoya? Claro. Bueno, yo no recuerdo mucho porque no soy hincha de ese. Yo sí recuerdo José Pérez de este también, Pues eso, pero si me acuerdo de todo, era de cartón, era de cartón. era de cartón. Era de cartón. solteros, güey. Sí, pero la muñequita Millie, lo de la muñequita Millie es un caso, pues, que no, el periodismo no lo puede echar al tacho porque se trate del sobrino de la señora Rosa Bartra, ¿no? Así es. Dicho sea de paso, tuvo la comisión, fue, bueno, congresista de Keiko Fujimori y tenía la comisión de fiscalización, creo, ¿no? Bueno, dame la hora, por favor, Enrique. Faltan solamente tres minutos para las nueve de la mañana. ¡Qué rápido! Tres minutos. Así es, doctor. Bueno, el caso de la señora Dina Boluarte y el caso del alcalde, ¿qué le va a pasar al alcalde que ha emitido bonos? Doctor, va a dejar endeudado al Estado peruano y lamentablemente lo del estadio, lo que la señora Dina Boluarte le dio al gobierno regional de Ayacucho, apenas recibió un Rolex, inmediatamente 100 millones para un estadio. Aretes, 60 millones. 60 millones. Pero qué... Sí, pero el alcalde... Y esto a nivel mundial está repercutiendo, por eso es que Perú también ha bajado en la calificación para 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 país de inversión. Dina Boluarte le dio el pase porque Alex Contreras en algún momento le dijo, ¿no? No puedes hacer eso, está sobreendeudando al futuro alcalde de Lima. Después que salió ha venido Arista y Arista le pide una norma, don Salvador. Por eso es que sacaron al señor Carlos Oliva, que era el de fiscalización del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque Carlos Oliva dijo, no pueden hacer eso, pues eso es ilegal, porque están cogiendo, don Salvador, dinero de compensación, del fondo de compensación. O sea, cuando hay una emergencia, vamos a suponer que en Lima le caiga una lluvia, hay inundaciones, se derrumben las casas. Un terremoto. Exacto, señor. ¿De dónde sale el dinero para ayudar a nuestros vecinos en desgracia? De ese fondo de compensación y vino a volar, te dijo, sácale con el fondo de compensación, apóyalo. Respaldan ese endeudamiento. Espero que el fiscal de la nación se pronuncie. Gino Román ha denunciado, don Salvador. Alerta, ministra de Vivienda Ania Pérez de Cuellar exige aprobar el proyecto de ley 5.6.3.6 para cumplir con la agenda 20.30 y privatizar las fuentes del agua. Ahí está. ¿Te da pala? Te da pala. Pero ya hay... Finánciese el... ¿Cómo se llama? La privatización del agua. Qué lindo, ¿no? Esos son los ministros de Dina Boluarte. Ella ha venido a hacer dinero igual que Blaymir Cerró. ¿Recuerdan ustedes cuando yo lo critiqué las pocas semanas de haber asumido el cargo? Pedro Castillo les dije, Blaymir Cerró está loco por dinero, les dije. Este hombre está metiendo gente, delincuentes, para simplemente sacar dinero y hacer caja. Igual está siendo Dina Boluarte, en realidad. Bien. Gracias. Pero en esto ya hay... Ya hay... Este... Afiches y convocatorias para... Precisamente contra la privatización. Obvio. Las nueve en punto, doctor. Buen día, caballero. Mañana continuaremos. Un abrazo, doctor. Gracias.